Después de rendir cuentas de su patrimonio, Miguel Ángel Salimayé, candidato a la presidencia de León por el Partido Acción Nacional, tomó protesta ante cientos de personas en el Comité Directivo Municipal de León. Juntos, como un gran equipo de trabajo, el gobierno, el partido y los ciudadanos hemos empujado el desarrollo de León. Vivienda popular y servicios públicos, empleo, seguridad, plazas, puentes y viabilidades son un sistema de transporte, universidades, hospitales y centros para la recreación, el deporte y la cultura. Han consolidado la transformación de la ciudad a partir de la comunión de un partido con visión del futuro y una sociedad. En una imagen que no se repetía desde hace ya casi tres años, donde estuvieran juntos Salim y Sheffield, este último ganándole las elecciones internas para candidato a la presidencia de León, Salim reconoció y elogió el trabajo y la solvencia con la que la administración de Ricardo Sheffield ha gobernado la presidencia municipal de León. El empuje y el trabajo del alcalde Ricardo Sheffield Padilla, que ha estado haciendo un trabajo exitoso y un trabajo relevante para esta ciudad. Ricardo, eres un digno representante del partido Acción Nacional, un reconocimiento de la militancia y un servidor. Sabemos que con tu administración, Acción Nacional va a repetir el triunfo en León, porque hoy los leoneses no se equivocaron en decidir por Ricardo Sheffield Padilla y menos se van a equivocar el próximo primero de julio. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta bella eternidad y de trabajo. Para m.com.mx, Hugo Vázquez.